Hace poco tiempo, una amiga de Castellón, bueno, amigos sus padres, porque ella era muy pequeñita, tenía siete días, se llamaba Clara y en las redes sociales pedí por ella. Tenía un virus que no se sabía lo que era y podía morir. La llegaron a bautizar en la UCI y se ha curado. La semana pasada mi sobrino Joaquín tenía meningitis y también pedí oraciones por las redes. Y a los cinco días lo han mandado a casa diciendo que ya no tenía nada. En principio iba a estar quince días hospitalizado y solo hasta dos seis. Este vídeo es para dar gracias a todos por vuestras oraciones, pero también se me ha ocurrido algo. Podemos rezar por quien vosotros me digáis. Si a través de redes sociales o personalmente me pedís oraciones, yo puedo explicar un poquito cada caso y podemos saber por qué rezamos. Rezar por los demás siempre es bueno. Por eso te invito a participar en estos nuevos vídeos de hoy rezamos por. A ver si sale bien y por lo menos nos acercamos a Dios a través de la oración, aunque sea por otros, especialmente todos aquellos que puedan tener poquita fe, pero que han querido rezar. Gracias a todos y espero vuestras peticiones de oración.